Hola a todos América hoy se alegra que los miles de reportajes sobre el fin del mundo el día de ayer mostraran a sus creadores como lo que son Según miles de reportajes amarillistas mencionaban el fin del mundo ayer día 23 de septiembre Antes de nuestro reportaje les mencionaré como la prensa amarillista intentó volvernos locos Primero usaron la biblia para usar una profecía que menciona el alineamiento de los planetas Segundo, supuestamente apareció un planeta llamado Naviru Que venía a estrellarse con la tierra Tercero, que el mundo estaba a punto de ser destruido por unas llamaradas solares Aunque esto podría pasar no estaba pasando en estos momentos Cuarto, que una agencia estadounidense había desarrollado un arma que estaba provocando estos desastres Aunque todos creemos que sería posible No tenemos prueba Quinto Fin del mundo por conflicto bélico, aunque esto puede pasar Les aseguro que el mundo aunque se prepara para lo peor, está trabajando duro para evitarlo Más información en el reportaje que sigue Miami El huracán María, actualmente de categoría 3, avanza hacia el noroeste sobre aguas abiertas del Atlántico sin amenazar a zonas pobladas Mientras la tormenta tropical Lee, que se había disipado hace días pero volvió a organizarse este viernes Puede llegar a ser un huracán este fin de semana A las 12 GMT en un mensaje entre boletines el Centro Nacional de Huracanes indicó que Aparte de Lee y María, no hay indicios de formación de ciclones en el Atlántico en los próximos 5 días Aún buscan sobrevivientes del sismo en México México aún tiene esperanza de hallar sobrevivientes bajo los escombros México cuenta 300 fallecidos y siguen buscando Descartan la existencia de la supuesta niña atrapada en la escuela que tiró el sismo México ha tenido cerca de 200 réplicas menores El poderoso huracán María, que se mantiene en la categoría 3, de un máximo de 5 Se dirige este sábado al Atlántico, hacia el oeste, alejándose de las Bahamas Donde se han retirado las advertencias de huracán, un alivio para este archipiélago Que fue duramente azotado por Irma días atrás Hasta el momento, la zona más damnificada ha sido Puerto Rico Donde causó 15 muertos y a toda la isla sin electricidad Más de 70.000 personas han recibido orden de evacuar una zona del noroeste de la isla Por daños en una presa que puede colapsar Además, ha dejado 30 muertos y 20 desaparecidos en Dominica Dos fallecidos en Guadalupe y tres al norte de Haití En total, 50 víctimas mortales Puerto Rico estará sin electricidad durante meses por María El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Ha anunciado que prolonga indefinidamente el toque de queda en la isla Después del ciclón, Rosselló impuso el toque de queda desde las 6 horas local 10 GMT, a las 18, 22 GMT, hasta hoy, sábado Pero acaba de anunciar que amplía la medida hasta mañana desde las 7 locales 11 GMT, a las 17, 21 GMT Rosselló ha explicado que no te da esa medida Dale a me gusta y por supuesto suscríbete y mantente a tantos No obstaculicen las vías y puedan pasar los vehículos de emergencia y desescombro Reportaje completo y exclusivo sobre Puerto Rico en unas horas Estrangular antes que disparar Donald Trump elevó ayer como nunca antes la presión contra Corea del Norte En un intento de frenar su vertiginoso programa nuclear y balístico El presidente de Estados Unidos ordenó sancionar a cualquier empresa o particular que comercie con Pyongyang El golpe afecta directamente a China, destino del 90% de las exportaciones norcoreanas Pero que, según Trump, estaba avisada e incluso ha tomado sus propias medidas El Banco Central de China ha ordenado a los otros bancos que dejen de hacer negocios con Pyongyang Avanzó el mandatario Hasta aquí este reportaje por favor déjeme saber si le agrada mi avatar O debo volver al modelo original de reportajes Muchas gracias por su atención, recuerden suscribirse y comentar Ya sabes que siempre te diré solo lo que puedo confirmar Gracias